¡Vamos! Me gusta celebrar el Yom HaTzmahut cada año, así que en ese sentido no es muy diferente. Por supuesto, no es un día regular, porque el país está en una situación muy complicada. Y, por supuesto, todos los soldados y todos los enfermos están en nuestro corazón. Y, por supuesto, hay muchas personas que todavía están ahí en Gaza, y no sabemos dónde están. Así que nadie se olvidará de eso, pero nos separamos las dos cosas, porque no queremos mostrar Hamas que pueden ganar. Queremos mostrarles que somos fuertes, y que nuestro país es importante para nosotros, y mostrarles que todavía vamos a salir, que todavía vivimos nuestras vidas. Queremos que nuestros hijos saben que tenemos un país y que este país es importante para nosotros. Queremos mostrarles que no nos sorprendemos, no importa qué. Queremos que la gente se representa en la vida. Queremos que el país es importante para nosotros, porque nuestra vida es importante para nosotros. ¡Gracias por ver el video!